¡Hola amigos y amigas y amigas que voy a comer con ustedes! ¡Y en la música de Montevideo! ¡Es que se viera! ¡Quiero que seas venido, venido! ¡Por donde vengan, vengan a los pasos! ¡Ando, santo, que tú me perdones! ¡Y que si te duele, te daré que ya estás! ¡Vamos a la muerte aquí enfrente! ¡Y en el de acá, todos cantamos los cardenales! ¡Y en la música de Montevideo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Quiero también escucharle tu nombre! ¡Quiero que no hay cariño, no haya rencores! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! 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 Si decidís Pinos aจitar With us And for our Who are our que hay un loco emocionado conmigo me da falta un tío que se siente muy bien recomiéndome como mi cartera si no quieres problemas como tu actor si no quieres como tienes que estrenar aunque no puede que me pasen pero que es viria ¡se las sabe των más fuertes! que la cabra que todos los males se quieran aclarar ante los padres que la dejeja que la deje niña che la deje sino me diste O sea que te amamos, hasta que ya sin vida ¡Un grito de la carruja buena! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 Pero no te queres más que dispensadur, no hago otra cosa nada más que recordarte, ya no sé qué puedo hacer para olvidarte. Es que tengo un corazón tan encio, que no confunde en el que me diría si va, no te canto, no confunde en el que es tu vida, sé qué puedo hacer para olvidarte, ya no sé qué puedo hacer para olvidarte. No te queres más que dispensadur, no sé qué puedo hacer para olvidarte, ya no sé qué puedo hacer para olvidarte, ya no sé qué puedo hacer para olvidarte. No te queres más que dispensadur, no sé qué puedo hacer para olvidarte, ya no sé qué puedo hacer para olvidarte. No te queres más que dispensadur, no sé qué puedo hacer para olvidarte, ya no sé qué puedo hacer para olvidarte. No te queres más que dispensadur, no sé qué puedo hacer para olvidarte. No te queres más que dispensadur, no sé qué puedo hacer para olvidarte. No te queres más que dispensadur, no sé qué puedo hacer para olvidarte. No te extraño. 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 Y suelto para así ser vivo ¿Cómo voy a extrañarte si sigues en mí? ¿Cómo te llores de nuevo si no fuiste así? ¿Cómo estoy por lleno vestido? ¿Cuánto cierro los ojos te miro? Y viendo el lleno de muerto Y le hace el amor tu vecino ¿Cuánto estoy? ¿Por qué estás conmigo? Ahora escucho tu risa en mi oído Y con suerte abre la puerta Y le doy las horas conmigo ¿Cómo te llores? ¿Quien es el compañero Barrio? ¿Por qué no me costaría? ¿Por qué no me costaría? ¿Peé-na, Barrio? ¿Cómo partir conmigo? ¿A qué estoy? Por rotar de amor y de tal muerte y de alegría Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Te lo daría, yo te lo juro que darías cara de un hombre Por ser en ti que cambie el rojo de tu vida Por ser el dueño de la gloria de tu sonrisa Te llevaría por completo todo este amor Te llevaría por el cielo hasta coñar el sol Te dormiría entre latidos de mi corazón Que tú se entieras a lo que deseo si me amaras como quieres El ritmo de la mujer bonita de Chagura Puebla Que lo daría por compartir contigo el resto de mí Por rotar de amor y devolverte alegría Por escribir sobre tu cuerpo una poesía Te lo daría, yo te lo juro que darías cara de un hombre Por ser en ti que cambie el rojo de tu vida Por ser el dueño de la luz y de tu sonrisa Te llevaría por completo todo este amor Te llevaría por el cielo hasta coñar el sol Te dormiría entre latidos de mi corazón Que tú se entieras a lo que deseo si me amaras como quieres Te llevaría por el cielo hasta coñar el sol Te buscaría por la flora Te llevaría por el cielo yes Muchísimas gracias Compré una cantina y termé bellándose Por este lado un lado que sí Vamos a decírselos Saluditos de la buena Seguimos iniciando ahora esta noche Levanten la mano A los que no van a trabajar mañana porque vamos a ser fuentes, los que no van a ir a la escuela también, levanten la mano, horas y más, vamos fuerte. Bueno, vamos a ver, se nos están pidiendo mis amigas aquí enfrente, claro que sí, están jugando muchas canciones del catálogo de oro de las viejitas de Cardinales, de allá por 1992 grabamos, se llama, ¡Compré una cantina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias cumpleaños en esta noche! ¡Levanten a mano los que junden años! ¡Levanten a mano los que junden años! ¡Los que se han estrenado novio o novia! ¡Cambién felicidades! ¡Los que se acaben de divorciar! ¡Cambién felicidades! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias por la voz del cariño, muchísimas gracias Gracias a la pasión, a la parte de lo que se están pidiendo en esta noche Quieren el amor chiquito, el vestido blanco y las cerezas de este lado Arriba de copia, para que se pongan a bailar de vueltas Se llama, ¡Vestido Blanco! Arriba de copia, para que se pongan a bailar de vueltas Y el cielo se nos está volando Y el otro rojo se nos siga volando Y el cielo se nos está volando Y el otro rojo se nos siga volando Y el cielo se nos está volando Y el otro rojo se nos siga volando Y el cielo se nos está volando ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!